Y son restos humanos en nuestras narices. Ahora, ¿qué es eso? Eso es un signo, pero muy evidente, de la inmensa descomposición moral que sacude este planeta. En medio de esta podredumbre estamos nosotros intentando hacer una revolución que tiene que comenzar siendo espiritual, ética, o si no, no será nada.